No, 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 yeah Si sabes que nadie en un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que no me daña estaba llamándome Cuesta que el camino que yo voy Por si, que no es el imán y yo soy el metal Me voy a señor, me voy al aguantar Y solo con pensarnos hacer el curso Ya, 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 ya lo vamos a rellorar Que todos mis sentidos están pidiendo más Que desvanezco más sin ningún aburo Despacito, quiero respirar su cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que me acuérdense si no estás conmigo Es más rico, quiero respirar a besos despacitos Tengo a las calles de su fundamento Tengo tu fuerza con un maluncito Quiero dejarlo, pero quiero hacer tu ritmo Decide esa mi boca, su madre está bonito Déjame sobrepasar tu zona de camino Hacer tu boca, tus gritos, alzame a mí Decide esa mi boca, su madre está bonito Pasito, pasito, abrazonecito Nos estamos pegando, solito, solito Cuando tú te besas, no vas a desprezar Porque no va a ir, se atorna mi careza Pasito, pasito, abrazonecito Nos estamos pegando, solito, solito Decide esa mi boca, su mano de cabeza Quiero caminarlo, entretengo la mesa Despacito, quiero respirar a besos despacitos De que quien te diga cosas a lo mío Para que quien te diga si no estás conmigo Despacito, quiero respirar a besos despacitos Que no va a ir, se atorna mi rinco De que la gente te va a apuntar un rinco Quiero respirar a besos despacitos Que no va a ir, se atorna mi rinco Dejame sobrepasar sus olas temperitas Hasta provocar tus gritos Despacito Que no va a ir, se atorna mi rinco Dejame sobrepasar sus olas temperitas Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. ¡Eso es un repasado! Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. Despacito, volveremos el menor, que es lo que necesito. ¡Oh!